Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mi comienza con mía bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover. Mía y de cualquiera, yo siempre he dicho que quien trabaja por su belleza puede lograrlo. Hay un montón de ejemplos que no voy a citar, de personas, chicas y chicos que, bueno me voy a incluir yo. Que no nacimos así, que wow, que lindas, que lindas, que no sé, no, no, no. Y que gracias al cuidado, a la alimentación, a los ejercicios y también a la prevención de un montón de situaciones, podemos lograr que esta belleza surja. Porque voy a mencionar un solo caso, señores. Cardi B cuando era bailarina erótica, nada que ver, nada que ver. Y miren mi amor, como esta inversión ha hecho que la niña se vea espectacularmente bella, porque se ve impresionante. Buenos días a todos, bienvenidos a la belleza es mía, hoy es jueves 23 de febrero. Y en el día de hoy, como siempre, tenemos un súper contenido para que tú puedas entretenerte dos horitas en casita, a través de Digital 15 para todo el territorio nacional. Y por supuesto, no nos quedamos solamente en esta media isla. Nos vamos, señores, a más allá, aparte de un montón de países que llegamos a través de Teremicro Internacional, también podemos llegar al resto del mundo a través de las redes, a través de la web. Así que pónganse comoditos, dominicanas, dominicanos y todo el que quiera ver la belleza es mía en el día de hoy, porque vamos ahora con el contenido. Bienvenidos a este Jueves de Salud y Belleza de la Belleza es Mía, donde iniciaremos nuestra programación con la reconocida doctora Xiomara Aquino, psicóloga clínica, quien nos hablará sobre el enemigo enmascarado que representan los celos. Luego, desde Harumi Beauty Center, observaremos un procedimiento para el perfilamiento de nariz. Más adelante, recibiremos el segmento de la línea perfecta. Y como cada jueves, complementaremos la belleza con Katy Ortiz. Por último, finalizaremos nuestro contenido con la famada doctora Marcia Castillo, quien nos educará sobre la violencia y su impacto en el cerebro y en la sociedad, explicando como ejemplo los casos de Brewills y el de otros. Así que atentos a nuestro contenido en este Jueves de Salud y Belleza de la Belleza es Mía. Señores, como ahora les voy a dar a ustedes buenas noticias con las ofertas que tenemos en Harumi Beauty Center para que tú puedas lucir como la doctora y como yo, porque somos mujeres bellas e inteligentes. Así que en pantalla va a aparecer la oferta que corresponde en este segundo bloque. Tenemos 11 mil pesos solamente. Te vamos a cobrar si tú decides perfilarte o aumentarte los labios con ácido y alurónico. Marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926, puedes lograr tener una boca sensual, bonita e hidratada. Que dicho esa de paso, esta mañana le estaba diciendo yo a mi asistente del hogar que la tomamos de modelo para un procedimiento de labios. Ella tiene como un año con la boca hecha y esa boca perfecta, divina, bonita, la que usted vio. Y esa, mi amor, no está ni exagerada ni nada. Así que tú puedes también hacer lo mismo y disfrutar de lo mismo. Si llamas ahora mismo, valga la redundancia y aprovecha la oferta que está en pantalla. A ver, Doc, 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 dígame algo. ¿Qué les regalaron el Día del Amor, de la Amistad y del Delicioso? Ay, yo no sé, yo como que me porté mal. Yo no entiendo, Doc. Es decir, yo soy tan detallista, pero yo dije que ya voy a dejar de ser detallista. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba esperando lo mismo. Entonces, como no me llegó nada, yo tampoco voy a regalar nada. Entonces, pensaba regalarle algo a mi hermana Joana Cepeda, pero ella me chapea demasiado. Y como yo estaba con ella en la ciudad de Nueva York y por allá, mi amor, se da gasta y gasta y gasta. Yo dije, no, esperate, ¿qué más? ¿Qué más? Pero, estando en Macy's, yo que soy débil con las joyas, vengo caminando y veo, mi amor, oferta, 65% de descuento en todas las joyas de una, de Macy's. Y yo me voy mal, se me van los ojos, entonces, como que me acerco y me dice la chica, ¿puedo ayudarte en algo? Yo, no, no, gracias, solamente estoy mirando. Entonces, empiezo a cambiar la otra vez para devolverme, pero me devuelvo para la otra vez. Y yo, déjeme ver ese anillo. Y yo, Dios mío, un anillo de 10 mil dólares en 4 mil. Imagínense, vamos a hacer mis... Es tentador. Es decir, y yo, oh my God, y empiezo a ver cosas. De 20 mil a no sé cuánto, y yo, oh, y yo grave, y yo, déjame solamente medírmelo y midiéndomelo y todo. Entonces, nada, después dejo todo y me largo. Me voy a comprar mis polvos, me voy a comprar varias cosas, unas cosas para mi Apple Watch y demás. El caso es que cuando vengo de allá para acá, vuelvo y me paro en el lugar. Y, bueno, para eso no trabajo, para darse gusto. Miren lo que me compré, miren qué belleza. Un regalo de mí para mí, mi amor. Enfócame ese anillo tan espectacular que tengo en mi ñiqui, que me lo puse ahí para que lo vean mejor. Zafiro y diamantes. No debí de comprarlo, pero lo compré porque esa oferta estaba tentadora, doctora. De 10 mil a 4 mil. Eso, mi amor. Y ya pasó porque la oferta era hasta el 14. Así que yo misma me regalé en el Día del Amor y de la Amistad, mi acepeda, te amo, te quiero y te... Mucho, 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 y por eso este regalo es para ti. Ya que nadie me regaló, me regalé yo misma. Exactamente. Tú no tienes que quererse y mimarse. Muy bien, así mismo. Ok, porque hay muchos por ahí y muchas por ahí que también son... Ah, bueno, espérense. Hay que, señores, hay que acotar algo. Así como yo digo que Anuel es un delincuente, que eso no sirve para nada, que eso es una cosa, mi amor, que los mensajes que dan sus canciones es algo aberrante para los jóvenes de hoy en día, el tipo es muy detallista. ¿Usted vio los regalos que le dio a la C.U.R.O. de Yailin? Doctora, enciendo collares en diamantes, es decir, calentillas, necklace, anillos, roles, le compró y le llenó esa cama, mi amor, de rosas y el peluche, es decir, el tipo es detallista. Tiene detalles, sí, tiene detalles. Es decir, ya con esos detalles cualquiera le aguanta lo que sea a Anuel. Sí, uno se flexibiliza, ¿verdad? Sí, bastante, por lo que estoy diciendo. No, yo conté como seis bolsas de la joyería. Wow, muy bien. Así que, Anuel, bueno, es que no, él no me gusta, yo no hago sacrificios, doctora, no. No, 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 eso no es gratificante. No, yo no, es decir, él no me gusta porque él se ve como cochino, entonces sí, se ve asqueroso, entonces también como que mete vicios porque esas son cosas que yo no comparto con nada. Mira ahí, mira ahí, doctora, mira ahí todo lo que le regaló. Wow. Mira ahí, mi amor, los relojes, los diamantes. Y ella, mi amor, dice que es la mujer más feliz del mundo. No digo yo, mi amor, porque dime hasta yo, pero a ti te gusta, Anuel, a mí no me gusta. Oh, nadie sabe que se enmascara a propósito del tema. Del tema, sí. Se se enmascara detrás de todo eso. Sí, hay que ver, porque yo no entiendo cómo él sale dando declaraciones de que ya habían terminado y después viene con el papá. Es decir, el tipo tiene una autoestima tan baja que él vino con el papá a pedirle perdón a Yaelin. Muy interesante. Usted me va a analizar eso ahora, pero antes, señores, recuerden que para usted poder gustar y tener una piel bella y hermosa y particular y divina, yo siempre les recomiendo el colágeno hidrolizado by Mia Cepeda. Traje 50 de Estados Unidos, 50, solamente hay 50. Así que ya había una lista como de 15 personas esperando por el colágeno. Tú puedes ser también una de las que te lleve tu colágeno por esa oferta que solamente va a durar hasta que se agoten estos, porque ya hice un pedido a la ciudad de Miami y me llegan en dos meses y ya ahí hay que subirle un poquito el colágeno porque ya está un poquito más caro. Así que aprovecha ahora mismo y haz que esa producción se mantenga activa en tu sistema para que todo se mantenga en su lugar. Yo he perdido ya, señores, 17 libras. Y mi piel estaba pegadita, mi amor, porque yo tomo colágeno todos los días. Todos los días. Hay que ingerir mínimo 10 gramos de colágeno diario. Usted lo toma por tres meses, descansa un mes y luego retoma nuevamente. Y así lo va a hacer intercaladamente mientras vida tú tengas si ya pasaste de los 25. Porque el colágeno lamentablemente se deja de producir a partir de esta edad y todo se empieza a caer. Así que no permitas que la vejez prematura, no permita que las enfermedades lleguen a tu cuerpo manteniendo siempre activa la producción de colágeno y que sea este. El colágeno neutralizado va y me hace peda. 809-565-5224 y 829-745-7926. Los números que tienes que anotar para encargar tu colágeno neutralizado va y me hace peda. Y ahora sí le iba a comentar, doctora, que hay mucha gente que son muy vivas. En este pasado día del amor y de la amistad, por ejemplo, si yo te regalo a ti, por ejemplo, un anillo en diamantes, a mí no me vengas con un arreglo floral. Exacto. Es decir, yo no entiendo cómo hay hombres y mujeres que se dejan embabucar. Porque las cosas tienen que ser de igual a igual. Exacto. A mí no me vengas con un peluche o con una caja de chocolates y te estoy regalando un cartier. Es que un vino. No me vengas con eso porque entonces dime cuál es el amor. Es decir, uno se sacrifica ese día tan especial y demuestra con un buen regalo, como hizo Anuel, de que tú eres importante para mí. Claro. Entonces así no se puede, así no se puede. Señores, la doctora estaba como tímida porque la falda como que es muy cortita. Pero yo estoy, mi amor, que si me pongo de frente se me ve hasta el pensamiento. Así que, doctora, mire, yo como que estoy de lado no se nota, gracias a Dios. Pero así que, que eso quede entre usted y yo. Ahora sí, doctora, el tema de hoy es… Hablar de los celos. Celos. Y cuando hablamos de celos, nos referimos a cualquier tipo de celos, ya sea fraternal, maternal, amoroso. Así es. Porque generalmente hablamos de los celos entre parejas, pero hay muchos tipos de celos. Y entendemos por celos, es una de las tantas emociones humanas negativas que nosotros experimentamos y expresamos. Esto tiene que ver con pérdida de control. Cuando tú sientes que estás perdiendo control sobre algo que tú quieres o sobre alguien que tú quieres, mejor dicho, ahí mismo se produce un desequilibrio emocional y comienzan a aparecer esas manifestaciones de celos. Entonces, es importante destacar que siempre que se habla de celos, tiene que haber un objeto externo. O sea, tiene que haber una tercera persona. Porque los celos no se sienten… Por un objeto o por un animal. No, 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 y que no es, o sea, por nada. Tiene que haber algo que ponga en amenaza ese control que tú crees que ejerces en el otro. Tiene que haber un control obligatoriamente sobre una persona para luego no sentir ese celo. Sí. Lo que pasa es que, como le pusimos al título, enmascarado, hay muchas cuestiones relacionadas con los celos que están enmascaradas. Primero, el mismo sentimiento. Uno puede estar haciendo una serie de cosas entendiendo que las está haciendo bien y no se da cuenta que es que uno tiene celos excesivos. Porque todos, en algún momento, cuando nos sentimos amenazados en lo que es nuestro equilibrio relacional, ya sea relacional de pareja, relacional de hermanos, hay celos entre hermanos, hay celos en las empresas, celos profesionales. Cuando yo entiendo que hay algo que está amenazando ese equilibrio que yo tengo con respecto a, o cuando yo entiendo que no estoy ejerciendo el control, entonces ahí comienzan a aparecer estas emociones que se traducen en una serie de manifestaciones. Por ejemplo, en la pareja, nosotros podemos decir, ah, un aspecto importante es que esta amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? A ver, voy a exponer mi caso personal. Resulta ser, porque tengo como un poquito de celos con algo, para que usted me diga si estoy bien o estoy mal o si se justifican esos celos. Resulta ser que entre Daisy y yo había una relación de amistad como muy bonita, que todo que sí, que todo chévere, que todo súper fenomenal. Ella viene y se compromete con un chico dominicano, que era en la boda que yo estaba hace unos días en la ciudad de Nueva York, y de un momento a otro ya la cosa no es todo así. Ahora es, hay peros, hay nos, hay diferencias, cosas que no existían. Y yo como que me sentía como medio celosa, pero mujer inteligente que soy, yo no dejo que me afecten esas cosas. Yo pensé, bueno, si esta es su relación y este va a ser su marido para toda la vida, que yo espero que sea así, entonces vamos mejor a cogerlo suave, respirar y quizás mantener como la distancia y respetar esa relación entre ellos para no crear como conflictos. Porque antes, disculpe, cuando ella y yo andábamos para arriba y para abajo, todo era como que en cualquier momento, lo que sea, entonces ya todo eso como que se fue bloqueando. Se modifica. Se modificó exactamente. Realmente eso pasa mucho cuando hay amigas y son así muy cercanas, que comparten muchísimas cosas, actividades, situaciones, que si yo tengo que hablar con alguien y de repente eso cambia porque hubo un cambio en el contexto, como es en este caso una boda, lógicamente uno siente que se está tambaleando esa relación que uno tenía. Como tú bien acabas de expresar inteligentemente, tú entendiste que eso es así, tiene que cambiar. Ahora ella tiene otro rol, un rol que le demanda tiempo, que ya no va a estar totalmente disponible para cuando tú quieras hablar o para cuando quieras salir y entiendes que no puede ser un obstáculo que afecte esa relación de pareja. Pero hay amigas que incluso postergan. Yo conozco gente que posterga bodas por no desestabilizar un compinche, por llamarlo de alguna manera. Y hay amigas que se deprimen al punto de inmovilizarse, de estar en cama y de necesitar medicamentos. Mentira, no, tan fuerte puede ser eso. Sí, porque una amiga se le casa y no pueden, porque ya ahí estamos hablando de que son apegos y son relaciones súper patológicas. Entonces, para que tú veas hasta dónde llega esto. Entonces, hay personas que no pueden lidiar con ese tipo de emociones y comienzan entonces a aparecer estas manifestaciones que persiguen a las personas, le contratan un detective para que esté chequeando dónde va todo eso. Son personas que están, desde que la persona entra al baño revisando teléfono, que buscan en su cartera, ya sea hombre o sea mujer, tratando de buscar algo. Porque cuando esto se comienza a percibir, como te digo, hay gente que percibe hasta por algún cambio que se produzca en ese patrón. Tú puedes tener una relación de pareja y, por ejemplo, hay un cambio de trabajo en uno de los dos que implica una modificación en el horario o que le tenga que dedicar más tiempo y más energía al trabajo en lo que le coge el piso. Ya eso es un motivo para que esa persona que tiene las condiciones para desarrollárselo, porque luego vamos a ver que hay que tener algunas características en la personalidad. Ya eso es motivo para que la gente comience a fabular. No es ni siquiera que ha visto nada. Porque, lógicamente, cuando tú comienzas a ver cosas, detalles, que una llamada que no la quiere coger o que habla y dice, en este momento no puedo delante de ti, pues ya tú realmente... Obviamente, ya tú tienes ahí como un motivo. Ahora bien, lo que se espera es que las personas conversen, mira que lo que está pasando o qué sé yo. Porque cuando ya tú comienzas a seguir a la gente, a aparecerte en el trabajo, exacto, de improviso, o que la persona te dice, ah, voy a estar con unos amigos en tal sitio y, ah, bueno, mira, yo iba pasando por aquí, me paré, los vi, qué sé yo qué. Ya todas esas cosas son señales que te están diciendo de que se está desarrollando un tema de celos ya de importancia que hay que tomar en cuenta. Hay personas que enmascaran, como te digo, los celos, se lo enmascaran para ellos y se lo enmascaran a la otra persona también. Por ejemplo, ¿para dónde tú vas? Ah, yo te llevo. No, no te preocupes, deja el carro aquí, que yo te recojo. Ah, tú vas para el salón. Ah, ok, pues yo voy cerca. Entonces, pero todo eso es para saber en qué está la persona y si la persona está haciendo algo que ponga en amenaza esa relación o ese control. Eso se da precisamente por eso que tú decías, por un apego exagerado, cuando hay una personalidad favorable, cuando hay una crianza favorable. Esas personas que en la niñez dependen mucho de los padres que no accionan, que no saben accionar, tomar decisiones. Entonces, en la edad adulta, pues replican esa misma conducta y, como te digo, expresan en la pareja eso que ellos vivieron en la infancia. Entonces, entienden que esa persona está disponible, es de ella y no puede mirar para ningún lado y todo. Entonces, lo ponen en amenaza y por eso fíjate que los celos tienen manifestaciones tan extremas como quitar la vida. Fíjate que nosotros, porque no tenemos investigaciones en el país que nos digan de todo eso que sale en la noticia, cuántas personas han desarrollado celos patológicos o esas muertes son producto de celos patológicos porque eso no se le da un seguimiento o por lo menos no tenemos acceso a los datos en el supuesto caso de que se haga. Pero hay personas que prefieren que la persona desaparezca físicamente ante el pensamiento de que pueda pertenecer a otra persona. O que otra persona le esté robando parte de su tiempo. Exactamente, de su estabilidad, de la estabilidad emocional que le da esa otra persona. Esos apegos son enfermizos y pueden, como dice usted, no solamente desestabilizar a una persona emocionalmente, psicológicamente, también puede acceder a enfermedades físicas. Por supuesto, hay gente que se enferma, eso es un motivo de enfermedad biológica, lógicamente. Pero tú sabes que independientemente de que hay una personalidad favorable, que hay una crianza, nosotros esperamos que personas inteligentes desde el punto de vista profesional o conceptualmente hablando, sepan manejar este tipo de cosas. Y fíjate que tú, bueno, tú tienes que saber la cantidad de escándalos que se producen en gente que uno dice, oh, pero tal empresario, oh, pero mira, tal señorona. Sí, pero Doc, hay veces que hay motivos suficientes para una persona sentir esa amenaza. Y reaccionar quizás de una manera un poco… Desproporcionada, eso es una reacción desproporcionada, porque una persona con inteligencia emocional, que es lo que te quiero destacar, que las personas con inteligencia emocional pueden regularse un poquito más, tal vez esperaría a llegar a la casa, a que lo conversen, tal vez comprendería que las relaciones no son para siempre, que tú a la gente no las compras, que esa persona tiene derecho, pero no tal vez hacer algunos espectáculos que se hacen en público. Dios, qué vergüenza, yo soy una muy práctica, mi amor. Cuando yo veo de que algo está extraño en una relación, es como hice con esta relación de amistad, igual cuando es una relación sentimental, yo le digo, hermano, mire, si usted ya no quiere estar conmigo y se cansó, no importa, tómese su tiempo, solamente me quiere pegar el cuerno, pues pégame el cuerno, no pasa nada, después hablamos. Exactamente. Es decir, la vida misma me ha enseñado a manejar las situaciones. Exactamente, y eso es importante porque hay personas que van de experiencia en experiencia y todavía no aprenden, no aprenden y nosotros tenemos que entender que cuando sintamos que estamos siendo muy dependientes, que una persona ejerza una influencia en mi estado de ánimo, que si no es con esa persona, yo no quiero salir, que si esa persona no llega a una determinada hora, ya yo estoy con ataques de ansiedad. Esas son las señales que uno tiene que ir analizando porque eso es lo que te va en un momento determinado a detonar. Yo tengo una hermana, no voy a decir cuál de ellas, que tiene ese apego, ambos son tóxicos. Pues deben, deben analizarse. Una vez estábamos en un lugar, no sé si dónde, y estábamos en una piscina y ella se estaba prácticamente ahogando y ella, mi amor, luchó contra la profundidad de la piscina hasta llegar a la orilla, al borde, porque ella dijo, tú te imaginas que yo llame al salvavidas, había un salvavidas, me mata fulano de tal, oiga bien cómo era la cosa, pero ella también es así de tóxica, porque yo tengo que admitirlo, ella es igualita. Sí, ese es un aspecto muy importante. Las personas que experimentan estas emociones no pueden ver que su compañera o compañero esté cerca de nadie. esas son las personas que no pueden tener amigos en el trabajo, que no comparten, que no pueden tener un, en el caso si es una mujer, no pueden tener un médico hombre, que no pueden salir en donde hay un ambiente de muchos hombres o de muchas mujeres, porque van a estar fabulando donde quiera que está. La persona puede estar muy quitada de la huya y siempre va a decir, ¿y a quién es que tú miras? ¿Y por qué tú te estás moviendo tanto? ¿A quién es que tú le quieres llamar la atención? Eso es algo enfermizo. Eso es terrible. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de que está en esa situación y buscar ayuda? Y en caso de que sea la pareja que sea como más chévere y se da cuenta de que su pareja tiene esa situación, para que la redundancia y que están poniendo de su parte, pero que la otra no reacciona, ¿cómo podemos manejar la situación? ¿Cómo podemos buscarle solución a esto si la tiene? Mira, la solución es profesional. Una pareja no va a salir de esa trampa por sí sola, por más que hablen, por más que se pongan de acuerdo. Porque la experiencia lo que nos dice es que hablan, que se ponen de acuerdo, que tú le das garantías de que tú no tienes a nadie, de que tus sentimientos están firmes. Y como quiera, la gente va a durar dos o tres días así. Y en el momento que uno menos se imagina, va a aparecer una manifestación de celos. Entonces, es importante que esto se entienda, que hay que buscar ayuda profesional. Lo peor que puede pasar cuando hay una persona en la pareja que tiene celos así patológicos, es tú modificar tus gustos, tus costumbres exactamente, por querer complacer a esa persona y para que esa persona, porque entonces ya tú te estás anulando y ahí viene otro elemento de conflicto. Porque en algún momento tú se lo sacas en cara. Ah, pero yo no salgo, yo no hago esto, yo no me… Porque hay un momento en que uno estalla. Claro, no se quiere poner una determinada ropa, uno no quiere compartir, no quiere salir, no, para evitar que, como decía tu hermana, y ves que eso no sirve para nada. En el sentido de que la otra, porque eso está en la cabeza de la otra persona, no necesariamente eres tú que le estás dando la señal, porque cuando hay una señal, o sea, no podemos decir que estamos hablando de unos celos infundados o enfermizos. O sea, tú estás viendo una situación que es real. Aquí el tema está en cómo tú manejas eso que está pasando. Si tu manejo es inteligente o si tu manejo es desproporcionado, pero ya tú estás actuando sobre una base concreta. En los celos patológicos, generalmente, ya sea algo tangible, o sea, algo que está en la cabeza de la gente, pero siempre hay un tema. O sea, hasta tú levantarte y tú vas para el salón, oye, ¿por qué tú vas para el salón hoy, si hoy es martes y tú te lavas la cabeza? O sea, siempre va a haber un motivo para que la otra persona sospeche, para que la persona… Entonces, es como te digo, es importante que cuando la gente vaya identificando que tiene, que quiere ejercer un control en el otro, que está más allá de lo que debería ser. Mira, lo normal es que las parejas, está bien que tienen una vida, que tienen que compartir, porque para eso son una pareja. Pero antes de ser pareja, son personas. Y nosotros tenemos la creencia de que si somos pareja, a mí me tiene que gustar el play para yo andar para el play contigo. No, no, tú con tu gusto y yo con los míos. Que a mí me tiene que gustar ir a bailar bachata, porque él baila bachata. Que yo tengo que ir a calarme una conferencia porque él es culto. O sea, nada de eso. Las mejores relaciones de pareja son aquellas en las que cada uno puede llevar a cabo sus gustos en un marco de respeto y que eso no afecte los aspectos emocionales del otro y que puedan compartir en lo que sí son compatibles. Ese es el ideal de la pareja. Pero tú sabes que hay adolescentes y personas muy jóvenes que le están dando señales a los padres de que van creciendo con este tipo de problemas y muchas madres y muchos padres no nos estamos dando cuenta. Esa muchachita que porque está guapa con el novio, que dura una semana sin ir a la escuela. No, que no tengo deseo. Hazme el favor. Sí, no se levantan. No, es que estoy... O no comen o llegan y es acostarse la tarde entera hasta el otro día. Todo eso nos está dando indicadores de que es una persona que va a tener enamoramiento patológico en la edad adulta. A ver, Doc, una preguntita muy importante. ¿Todos estos comportamientos se pueden evitar si uno le da una crianza, no sé, qué tipo de formación a sus hijos para que cuando estén en una relación en su adolescencia o en su adultez puedan manejarlas y así no enfrentar estos problemas que pueden ser tan dañinos? Sí, se pueden identificar los factores y trabajarlos, como te digo. Una madre que lleve a una parejita al psicólogo sin haberse casado y sin tener una relación con futuro, ya eso te está diciendo algo, no, porque todos viven matándose. O porque desde que él deja de llamarla dos días, ya ella está en crisis o viceversa. Porque los muchachos también hacen sus crisis, que le dan señales a las madres. Estos muchachos que tienen una noviecita y van a la escuela, al colegio a la hora de salida o que se le aparecen en el recreo para ver lo que está haciendo. O sea, hay muchos aspectos que uno puede ir identificando y que uno los puede ir trabajando. Porque yo te aseguro que todo lo que nosotros estamos viendo hoy o que todos los adultos que están viviendo situaciones de este tipo comenzaron a dar señales desde que comenzaron. Y fueron ignoradas. Y fueron ignoradas. Exactamente como siempre digo, ninguno de estos fenómenos, y lo hemos dicho otras veces, ni la violencia, ni todas estas cuestiones emocionales tan dramáticas que estamos experimentando los seres humanos hoy en día que atentan contra la vida nuestra y contra la vida de otros, y los niños aparecieron de la noche a la mañana. Cuando tú, y nos vamos a referir, aquí me voy a referir a un hecho que fue ventilado en todos los medios, te atreves a matar a tus hijos para que esa mujer no tenga paz. O sea, yo no la voy a matar a ella para que termine con el drama y ya. No, yo le quiero provocar a ella un dolor tan grande que mientras vida tenga, ella tenga que recordarlo o que sea tan dramático que no lo supere nunca. Y yo cojo mis hijos y los mato, y mi objetivo, el que yo tengo en mi emoción, es producirle ese daño a otra gente. ¿Qué te dice eso a ti? Que andas, que me molgo, un maquiavélico, un psicópata, es decir. Es lo que te digo, y nosotros tenemos acceso a tres o a cuatro casos en la semana a través de los medios, que es lo que está pasando a nivel de los barrios que no llegan a los medios de comunicación. Entonces, cuando todas estas cosas nosotros tenemos que dejar de verlas como normales. Mira, yo me estoy leyendo un libro que se llama El Cerebro del Futuro, que es un libro interesantísimo en donde nos está hablando de que el cerebro está recibiendo tantas cosas del medio externo que está comenzando a procesar una serie de cosas como que son normales. O sea, es tanto que, ¿tú sabes qué? Eso se modifica. El cerebro se modifica y que por eso nosotros podemos trabajar la rehabilitación, porque si tú pierdes una función del cerebro que está orientada por un lado, tú la puedes reeducar por otro lado. O sea, eso te quiere decir que el cerebro se modifica. Y es cierto, tiene toda la razón. Es decir, yo por eso no estoy muy pendiente a todo lo que sale en Instagram y me he limitado mucho en seguir ciertas páginas, porque todo es negativo, negativo, negativo. Me acuerdo en los años 90, allá en Nueva York, que yo decía, pero ¿por qué aquí todo es negativo? Es decir, las noticias son muy negativas de diferentes partes del mundo. Y yo decía, pero ¿por qué se presentan lo negativo? Entonces, allá empezaron a asimilar de que todo eso era normal en países latinoamericanos y demás, toda esa violencia, toda esa pobreza. Y entonces, uno lo va… Uno lo… Ahí es que hablamos de los umbrales, porque cuando tú ya has experimentado, aunque sea en noticia lo que yo acabo de describir, después otra cosa, tú te la… Ah, pero eso es sencillo. Eso es normal allá. Porque ya ha pasado algo de mucha trascendencia. Entonces, ese es el problema de nosotros los seres humanos, que estamos experimentando una serie de emociones y una serie de reacciones… Y nos estamos volviendo frívolos. Exactamente. Y no le estamos prestando atención porque… Ah, no. Es que imagínate, con tanta cosa que hay que yo me deprima, eso no es nada. Indolentes estamos cada vez más. Es que cada… Es que yo estoy mirando tanta cosa que esta ansiedad que yo tengo es normal porque es que uno vive en pánico. Y cuando comienza… Ah, no, yo tengo que cuidar lo mío. Tú me entiendes. No, yo tengo que cuidar lo mío porque hay una competencia dura. No, tenemos que hablar los tres y ponernos de acuerdo. O sea, tú vas aceptando… Dios. Una serie de… Esos son los comentarios que tú oyes. A ver, todo esto se puede trabajar entonces con psiquiatras, psicólogos… Sí, trabajamos todo esto con terapia, pero el centro de todo esto está en que la gente… Acepte sus condiciones. Lo acepte como un problema. Porque mientras lo siga viendo como que eso es normal… Algo normal. Y tú sabes que lo que nos enseñan a nosotros desde chiquitos, que el que se la es porque quiere. Mentira del diablo. Señores, para que puedan entonces darse una chequeadita si ustedes ven a su pareja o si usted como persona inteligente que es o que puede ser porque lamentablemente nos estamos embuteciendo cada vez más. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y los estudios de que el cerebro, como dice usted, está involucionando. Ya no está evolucionando gracias a la tecnología. Y como hay tanta gente bruta y salvaje, entonces hay que tener en cuenta que uno tiene que aceptar si está embuteciendo o no para poder buscar ayuda. Para uno exactamente poner esos correctivos y cambiar conceptualmente todo eso. Porque hay amigas que te dicen, pero ese hombre no se mete contigo, es porque no te quiere. Cuidado, mira. No, no, no. No se lleven de las amigas. Hay muchas… No se lleven… Muchos patrones. Ni de las amigas ni de las hermanas, porque me acabo de entrar de un caso de una hermanita menor que le quitó el marido a su hermana mayor, una mujer que tenía cuatro hijos con ese señor. Y él es muy descarado porque es un sucio. Se fue con la menorcita. Así que vamos a dar los contactos, ¿sí eres, Doc? 809-696-8182 y en Facebook y en Instagram, Xiomara Aquino Castillo. Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos el viernes para grabar nuestro programa de ejercicio. Señores, ahora voy con una recomendación para que tú puedas lucir bella y hermosa espectacular siempre que tú dediques tu tiempo a tu cuidado personal. Y para eso existe Harumi Beauty Center, que voy con una oferta para que tú llames ahora a mí para que tú puedas también salir feliz de Harumi, aprovechar y economizar. Vamos con las ofertas con este procedimiento de definición de arco manipular y también relleno de nasogenianos. Señores, marcando al 809-565-5224 o al 829-745-799-26, tú puedes conseguir el CC de ácido y alónico por 11 mil pesos. Y esos 11 mil pesos podemos utilizar cada CC, uno para, por ejemplo, llenar los surcos nasogenianos, otro para llenar los surcos de marioneta y otro para el álcool mandibular. Aunque ahí se puede llevar un poquito más. Así que tú vas calculando, vas sumando 11 mil pesos por cada CC y sacas el presupuesto de más o menos lo que tú te vas a llevar. Ahora bien, no todo se tiene que hacer de un fuetazo, te puede hacer una parte primero y otra después. Así que a llamarle a economizar, en el único lugar donde siempre, siempre, siempre te vamos a tratar como una reina y tú pagarás como una plebeya. Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, yeah, yeah, con mía es la fera, la belleza es mía, con mía es la fera, la belleza es mía. Señores, aquí estoy con la doctora Ana Charles una vez más para hablarles de los procedimientos que usted puede conseguir en Harumi Beauty Center. Doctora, en la última entrevista que hicimos aquí, yo aparte de que tenía la cara empatumada de anestesia, a mí se me olvidó colocarme hasta un brillito en la boca y yo estaba seca. Usted no me dijo nada y tampoco aquel, que fuero son ustedes, pero nada señores. Hoy yo me puse un brillito y también me coloqué anestesia porque hoy me van a hacer otro procedimiento para variar. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver, doctora, en sus manos y en mi cara? Bueno, vamos a hacer una corrección del tabique nasal en mi acepera para que tenga un perfil así todo afrodisiano como los franceses. Sí, 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 ya no hay necesidad de recurrir a procedimientos invasivos de cirugías, de nariz, cuando obviamente su caso califique para esto porque hay casos de casos. Hay casos de casos y hay casos que son obviamente quirúrgicos. Sí, hay casos que por más que intentemos hacer algo no se puede y ya usted tiene que ir donde un cirujano plástico a cortar, caca, caca, romper el hueso, caca, caca y a levantar un montón de situaciones, de estructuras nasales. Señores, yo quiero redefinir mi tabique. Yo quiero que el tabique se vea más parejito, que no se vea como tan culbilinio, tan respingado. Quiero que se vea como más derechito y eso, señores, lo vamos a lograr con la postura de... El ácido hialurónico va a ser nuestro protagonista otra vez. Teniendo en cuenta que esto tiene límite de vida, no es algo que dura muchísimo tiempo, pero ayuda a que usted pueda mantener una apariencia bonita por uno o dos años y ya sabe que cada X tiempo hay que repetirlo. Sí, obviamente, porque después que se pierde, aunque no vuelve a la posición anterior, debemos mantener para que se siga viendo bien puestecito. Y además, señores, colocándose esta sustancia cada dos años, usted va a garantizar que su piel esté rejuvenecida, hidratada, bonita, luminosa. Es decir que uno tiene que ver las cosas siempre por diferentes aristas o diferentes puntos de vista para así, entonces, también motivarse más, hacerse cositas. ¿Cómo se realiza el proceso o el procedimiento, doctora, de la colocación del ácido en la nariz para obtener el resultado? Claro, en mi caso, y también mencione, ¿cuáles otros casos califican para, no sé, lograr resultados óptimos en la nariz? Bueno, con el ácido hialurónico puedo hacer varias técnicas. En el caso de mía, como solamente voy a corregir unos puntos, yo voy a hacer una rinomodelación de tres puntos solamente en su tabique nasal. Ahora bien, hay casos donde debemos trabajar el tabique y la punta nasal porque está caída. Hay personas que tienen la nariz aguilucha, como se dice por ahí, que tienen la punta caída. Esta la podemos reposicionar, la podemos levantar dándole una apariencia de un perfil mucho más bonito y le corregimos. Hay personas también que tienen como un declive a nivel del tabique nasal que también lo podemos corregir con el ácido hialurónico. César Gran tenía ese problema, que tenía la punta caída. Bueno, él tiene varias cositas caídas y gracias a la cirugía se lo ha levantado. Y le quedó muy lindo, le quedó muy lindo. Sí, le trabajaron muy bien. Sí, sí, sí. Y de igual manera también aquí lo vamos a hacer yo como protagonista. Así que, doctora, vamos a dar oferta para que la gente se motiven a realizarse este procedimiento y que van a lucir una nariz súper bien perfilada, divina, un tabique bien bonitico porque, doctora, también se da el caso de que hay personas que no tienen ni siquiera el tabique definido y esto ayuda, señores, a que la gente de una vez y por todas se dé cuenta de que usted tiene una nariz en su rostro. La gente se da cuenta, mía, pero... Por lo hueco, no puede el tabique. Pero para que se vea estéticamente más bonito, entonces ahí sí le hacemos una ayudita y le ponemos un tabique que se le proyecte y obviamente se le va a ver el rostro más armónico. Siempre te he dicho que la nariz es el punto de fijación a la hora que observamos. Sí, por eso me voy a hacer lo que me voy a hacer. La cara y realmente debemos tratar de mantenerla. Gracias a Dios a mí no se me ha caído ni la punta. Ni nada. Pero yo a mí sí hay problemas de tabique, quiero perfilar lo que se vea más bonito y obviamente estoy en unas manos en las cuales confío mucho, en las manos de la doctora Ana Charles. Doctora, la oferta y no me mareé. Bueno, vamos a dar un 25% de descuento. Señores, continuamos con el 25% de descuento en los diferentes procesos. Servimientos que tenemos aquí en Harumi Beauty Center. En esta oportunidad, perfilamiento de nariz con ácido hialurónico. A definición de tabique con el ácido hialurónico. En pantalla está la nariz, está la oferta, está todo. A marcar ya, 809-565-502-24. También tenemos WhatsApp 829-745-7926 para que puedas tener una nariz bella como la que me va a quedar la mía a continuación. Así que, doctora, vamos. ¡Vámonos, vámonos! Vamos a hacer la marcación de los puntos que voy a trabajar en la rinomoderación de mi acepeta. Entonces, comenzaré haciendo un punto aquí, porque ha perdido un poquito. Otro puntico aquí. Y otro puntito aquí. Voy a corregir un defecto, un pequeño defecto que tiene en este tabique. Y me voy a ir con una agujita por aquí. Deposito un poquito aquí, en estas áreas que he marcado. Y ya tiene anestesia ahí local. Por eso no se ve muy bien. Pero lo van a ver en el transcurso del procedimiento. Mejorar aquí, aquí y mantener perfiladito su tabique. Voy a trabajar en ella en esta ocasión con agujas para hacer los depósitos necesarios que yo necesito para que eso me quede bien, bien, bien. Recuéstate mía. Aquí solo voy a manejar anestesia tópica, porque si le coloco infiltrativa, me va a distorsionar los resultados. Vamos a colocar nuestra pequeña aguja. Siempre verificamos. Ahí está mi gota. Respira, voy. Ok. Lista. Ay, si todo fuera así que rico. ¿Sufriste? No. Respera. No. 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 Me gusta posicionar muy bien para que el trabajo se vea limpio. Respera, ok. Mera ver, señorita. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Ok. Sí, realmente. Tú te aprieta mejor oíste porque yo con las uñas no te he hecho. Sí, sí, porque así no. Sí, no, ya tú supiste, ¿verdad? Sí. 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 Y bueno, ya me gusta. Sí, yo te he hecho un activo, un activo hialurónico que usted puede conseguir aquí en Jalúmi Biricente con 25% del descuento marcando a los teléfonos que están en pantalla 809-565-5224 y 829-745-7926 así que a invertir en su belleza, lo que hay es muchas mujeres pobres y con marido me amó arrancao, porque si hay dinero mejor, nos podemos hacerle todo, ¿sí o no? Exacto, ahora de perfil. Para acá. Ahí, ahí, ahí. Yo me he hecho dos cirugías de nariz. En la primera quedé como contentica, pero entonces la punta, con el paso de los años, fue como cayendo, cayendo, cayendo. Y después no me gustaba como cuando yo sonreía que la punta se iba para abajo. Entonces yo decía, pero Dios mío, parezco el Concorde, que era el avión aquel, ultrasonico, que cuando despegaba levantaba la punta. Pero cuando estaba en tierra, mientras estaba en tierra, tenía la punta hacia abajo y eso a mí no me gustaba. Luego me hice una corrección que quedó ahí regular, pero es increíble como con este procedimiento, esta colocación del ácido hialurónico de volumen en el tabique quedó fenomenal. Con la punta hacia arriba y el tabique definido. Así que si tú tienes una nariz medio extraña, con deformidades, sobre todo en la zona del tabique, este procedimiento tienes que hacértelo porque no es costoso. Es ambulatorio, no tienes que guardar mucho reposo y tú puedes hacer tu vida normal inmediatamente. En pantalla la oferta para que tú vayas ahora mismo a Harumi Beauty Center o mejor dicho, para que llames ahora mismo y luego vayas a Harumi Beauty Center y te puedas colocar el procedimiento. Con ácido hialurónico, 25% de descuento en la zona del tabique. Perfilamiento, dinomodelación con ácido hialurónico, 25% de descuento. 809-565-5224 y también tenemos el 829-745-7926. Síguenos también a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, a Harumi Beauty Center Spa. Por más cosas que te haga en tu rostro para cuidar tu piel, si no controlas tu boca y lo que metes en ella, no vamos a estar en nada. En pantalla la oferta para que llamen ahora mismo y es que tenemos para el tabique nasal la aplicación del ácido hialurónico de volumen. Y tú puedes conseguir un CC de este por $12,000 pesos porque normalmente con un CC el tabique se resuelve y se pone mucho más espectacular, derechito y la nariz respingada. Más de ahí, no es necesario. Y marcando al 809-565-5224 vía WhatsApp al 829-745-7926. Tú puedes contactarnos, sacar tu cinta, evaluarte y economizar con este súper especial. Yo tenía todos los años del mundo que no daba una baila tan fuerte como la que di en la boda de Daisy Middance. Y me di cuenta que yo sigo siendo Paris, mi amor. Yo me desfleco, yo bajo hasta abajo y brinco y salto y vuelvo y lo subo, señores. Yo todavía tengo mucha energía. Gracias, papá Dios. Y eso se debe a los cuidados que tengo y que tú tienes que también copiar para que puedas llegar a todos los años del mundo con energía y con juventud. Señores, y hablando de Daisy Middance, resulta ser que New Solution Home Care tiene buenas noticias para ti. Y es que hay muchas personas que lamentablemente no pueden realizar sus actividades físicas de forma individual o, como es la palabra que estoy buscando, sería como independientemente, uno mismo, uno mismo, uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mismo no puede realizar actividades, no puede hacer cualquier cosa, entonces en Estados Unidos el gobierno se preocupa por esas personas para que sean independientes. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Que puedan ser independientes, que puedan ser autosuficientes y que puedan autorealizar cualquier actividad sin necesidad de otra persona. ¿Qué pasa? Cuando eso no pasa, valga la redundancia, entonces tú puedes obtener ayuda del gobierno y ellos te colocan una persona que te cuida. Y antes, para tú poder aplicar para un Medicaid, por ejemplo, tenía que tener ingresos hasta de 900 dólares para abajo. Pues, adivinen qué, el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto que tú puedes ganar 1,500 dólares al mes y puedes aplicar por tu Medicaid. Y así inmediatamente puedes también aplicar por los servicios de New Solution Home Care. Para que tu familiar, ya sea hermano, hermana, tía, tío, primo, abuela, abuelo, quien sea, te cuide. Si tú estás discapacitado, perdón, discapacitado, entonces tú puedes hacer que ellos te cuiden y que ellos se ganen ese dinerito. Hasta 21 dólares la hora, señores, demostrando que somos de los que mejores pagan en esta área en el estado de New York. 212-927-0505, el teléfono que tú tienes que marcar ahora mismo, vas a ser parte de New Solution Home Care. Y ahora es el momento de que las chicas perfectas nos digan cómo cuidar nuestra melena, así que adelante, chicas. Conmí esa pera, la belleza es mía. Conmí esa pera, la belleza es mía. Y aquí estamos dando el inicio, como todos los jueves, cuidando tu melena con los productos perfectos y celebrando dobles, señores. Y nada de pedirle a Dios más abundancia. Y para nosotros digo, como del inicio, que es una celebración doble, señores, porque nuestra casa comercial está tirando la casa por la ventana con todos nuestros productos. Y aquí en pantalla está nuestra próxima línea bebé de la casa, de la línea perfecta, que es el nuevo proyecto para el 2023, que es una línea, como lo dice ahí, Comisun. Comisun ya está diseñada, ya la tengo aquí, que en lo adelante se la voy a presentar. En nuestra niña de la casa, una línea que fue confeccionada pensando en la reparación capilar, en el cabello maltratado, en ese cabello que usa extensión de cabello, en ese cabello que se ha maltratado por los procesos químicos, tinte, decoloración. Pues una línea diseñada para eso, pero ¿qué es lo especial de esta línea? Que es una línea que es multifuncional, o sea, que usted lo va a estar usando en casa toda la semana en su salón de belleza preferido. Y tiene la opción de llevársela para toda parte, eso es lo más importante. Es una línea para equipaje de viaje, o sea, es una línea confeccionada con mucho amor y ternura. Y es una línea que su ingrediente principal lo teníamos como un secreto, pero para hoy ya nadie va a hacer un secreto de que nuestra línea Honey Reparadora es una línea para el kit de viaje, señores. Es una línea que la hemos probado y para mí es un orgullo decir que es una línea con una presentación, mírenla ahí, yo no voy a hablar mucho porque las imágenes van a hablar sola. Es una línea base de miel, que es una línea para el cabello reseco, maltratado. Su ingrediente principal, miren la presentación, ¡qué belleza! Miren los pasos, este es el shampoo, el paso número uno, esta es la crema laseadora, este es el brillo sellador de punta, este es la mascarilla. Y esta es la jalea, es una jalea reconstructiva, prepot, que se aplica antes del lavado. Este es el primer paso, luego dejamos actuar de 10 a 15 minutos, lo retiramos con abundante agua, procedemos con el shampoo, luego esta es la mascarilla. El olor de esta línea es sumamente agradable, se lo voy a dejar como un secreto para que adquieran su kit a nuestros números que están en pantalla y también se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram como Perfect Life LRD y Honey Repair RD. Pueden comunicarse también al número de teléfono 829-879-8416. A las personas que no les dé tiempo a anotar el teléfono, se lo voy a decir al pasito, 829-879-8416. Digan que vio este producto en la belleza es mía y pregunten por las ofertas que le vamos a tener. Por la compra de este kit, de estos pasos, se va a llevar totalmente gratis el kit de viaje. O sea, es una línea súper práctica para esas personas que trabajan en el exterior, que viajan semanal, que se quieren cuidar su cabello, que se van de viaje para los Estados Unidos. Tenemos esta presentación para que sea práctico y no deje de cuidar su cabello porque ustedes saben que nosotras que usamos las extensiones de cabello, que tenemos un cabello maltratado y reseco, lo recomendable es que usemos una línea en específico. Cuando tienen ese tipo de problema capilar, pues entonces es por eso que hemos confeccionado esta línea como un kit práctico de viaje. Si chequean en la pantalla, estas son las imágenes de las puntas abiertas, reseca, es un cabello maltratado. Y es ahí en donde esta línea formulada con su extracto de miel, aceite de jojoba y un sinnúmero de productos orgánicos que le van a hacer a su cabello unos resultados y van a dar de qué hablar. Lo mejor de esta línea es su aroma, es un aroma suavecita, dulce y el olor a miel, señores, se lo recomiendo. Es una línea que está dirigida para ese tipo de cabello, mírenlo en pantalla, es un cabello reseco. Luego de utilizar el producto, el cabello se le va a ver con una textura sedosa, con un brillo natural. Y es por ende en donde nosotros le recomendamos 100% esta línea, que es la nueva bebé de la casa. La línea perfecta siempre innovando con cada detalle para el cuidado de su melena. No cerramos el 2022, antes de cerrar, que se vaya el año, pues quisimos darle esta primicia para que todo el público televidente pueda apreciar lo que es una buena línea en el mercado. Así que les exhorto que utilicen estos productos y no se van a arrepentir. Como también, señores, como ven aquí, siempre tenemos presentes los regalos. Entran a la página La Belleza es Mía y comenten. Mía siempre hace unos videitos en vivo. Si no lo puede lograr ver, pues simplemente sigan nuestras redes y comenten. Comenten, yo quiero. Y siempre vivan atentos a todas las interacciones que hacemos con ustedes. Las personas que no puedan aprovechar las ofertas, pues ahí en donde les exhorto que aprovechen y así hacen sus comentarios. Las personas que lo han probado, los productos, digan qué tal les fue, manden los resultados, fotos. Si hay alguna observación también de nuestro, suma importancia, escuchar todas las quejas o cómo les fue con el producto, porque es así en donde nosotros mejoramos nuestra calidad día a día. Así que también les digo que los teléfonos de nuestros distribuidores están en pantalla, como la señora Teresa en los Estados Unidos, con el número de teléfono 914-775-9757. Es nuestra representante de la línea perfecta en los Estados Unidos. Las personas que quieran adquirir nuestros productos, nada más se pueden dirigir a este número de teléfono con la señora Teresa en los Estados Unidos, 914-775-9757. Y aquí en la capital estamos con el número de teléfono 829-827-0486. Y para adquirir esta línea pueden llamar al 829-879-8416. Como también en San Francisco tenemos nuestra representante de venta. Y a las personas que también quieran el producto, que no vivan aquí en el centro de la ciudad, se lo hacemos llegar a cualquier parte del país con el número de teléfono 829-827-0486. Entren a las páginas de Instagram, envíenle su mensaje, comenten, y puede ser una ganadora de este kit fabuloso que nada, para mí es un placer haber compartido con ustedes nuestra cápsula de belleza, Cuidando tu melena con la línea perfecta. Y sigue más con La belleza es mía. Y de ahí disfrutamos una vez más de la entrega de cada jueves de Cuidando tu melena con la línea perfecta. Y ahora yo voy a decirte a ti que también puedes cuidar tu salud con la lipo del doctor urbano. De venta en Harumi Beauty Center para que tú puedas eliminar todas las toxinas que tu cuerpo no necesita de forma natural con la evacuación. Así como comemos varias veces al día, deberíamos o debemos de defecar de igual manera. Así garantizamos tener buen peso, garantizamos mantener la expulsión de los residuos que tu cuerpo tiene que desechar sí o sí por esta vía y que no se acumulen y no se adhieran a los intestinos. Así que vamos a decirle adiós al estreñimiento y a las enfermedades con la lipo del doctor urbano. 809-565-5224 y 829-745-7926. Los teléfonos para pedir la tuya. A ver señores, nos vamos a unas recomendaciones para retornar con más de la belleza suena. Señores, baby botos, esto va a hacer que tu cuello, si no está muy desbaratado, si no está muy colgado, si no está muy flácido, se regenere y se pueda rejuvenecer bastante, como en mi caso, que me lo hice y me quedó fenomenal. También ayuda a que todo el área mandibular como que se acople un poquito más y que tú puedas lucir más jovial. Marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926, tú puedes contactarnos en Harumi Beauty Center, sacar tu cita y aprovechar dicha oferta. Y, videíto, 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 bienvenidos a otro segmento de Preguntándole a Valle. Sí, sí. Recuerda, si tienes alguna pregunta, alguna duda o algún tabú, puedes hacernos las preguntas del lugar vía DM a vallerejuvenation.com o simplemente escribirnos vía WhatsApp al 571-835-3635. Vamos a ver cuál es la pregunta de una de nuestras seguidoras. Tengo reincidencia con los hongos vaginales. Estoy desesperada. Ya he ido al ginecólogo y los medicamentos me ayudan, pero realmente vuelven otra vez. Ayuda, please. Oh, my God. Yo creo que todas hemos sufrido de yeast infection o infección por levadura. Bueno, lo primero que tienes que ir al ginecólogo, chequear si tu pareja también tiene este hongo. De esa manera, ambos pueden ser tratados simultáneamente. Si ya hiciste eso y eres reincidente con los hongos vaginales o vaginosis bacteriana, pues tienes que ver qué estás comiendo, con qué agua te estás lavando. Todos estos factores van a contribuir a que esa yeast infection o vaginosis bacteriana sea reincidente en ti. Entonces, bájale un poquito al azúcar, come más alcalino, más frutas, más vegetales, especialmente el celery que es súper alcalino y te va a ayudar con lo que es yeast infections y vaginosis bacteriana. También es muy importante ver si algún medicamento que estás tomando diariamente te lo provoca. Es muy importante que chequees con tu ginecólogo y le des todos estos factores para que podamos ir al punto que te está causando este yeast infection. Pero, si nada de eso te funciona, pues entonces tenemos V-Rescue. Sí, es el 911 de la vagina. Es un producto totalmente natural, homeopático. Son unos supositorios que lo vas a introducir vaginalmente. De uno a tres días, de uno a cinco días, todos los meses o cada semana. No importa la frecuencia porque es totalmente natural. Son unos supositorios de ácido bórico con grado médico. Pero también tienen como un plus que te van a ayudar a estrechar la vagina. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o algún tabú, no olvides preguntarnos vía DM o al 571-835-3635. Y Vagy siempre estará aquí para contestarte. Hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 Se le fue quizás alguna infeccioncita o cualquier cosa que hacía que en el panty se quedara un mal olor segregado por el flujo natural de la mujer de su vagina. Así que vamos a cuidar nuestra higiene íntima con Vagy Rejuvenation. Los teléfonos en pantalla para que tú puedas ahora mismo llamar y pedir cualquiera de los productos como el V-Rescue, que es el 911 de las infecciones. Es 571-835-3635 y también tenemos el 877-767-8249 para que puedas comunicarte con nosotros por cualquier vía y así cuidar tu higiene íntima. ¡Gracias! Que te cuida su higiene íntima siempre porque le encanta que le bajen al pozo. Es mi siguiente invitada. Ella es Katy Ortiz, quien va a complementar la belleza con todos nosotros desde sus instalaciones allá en The Rizzy Look. De Rizzy Look, tu centro de belleza. Aprovecha las ofertas que tenemos para ti. Lavado y secado con línea, solo 500 pesos. Onza de queratina o cirugía capilar, a 1,100 pesos. Retoque de tinte, 1,200 pesos. Uñas acrílicas, a 300 pesos. Faja Salomé, las originales desde Colombia. Tenemos todo tipo de faja que tú necesitas. Oferta jean, a 1,500 pesos. Cinturilla de colores, a 1,000 pesos. Corset, a solo 1,500 pesos. Antes de llegar al Puente Duarte, está Caixa Collection, donde pueden conseguir las fajas Salomé, los jeans, los corsets, la cinturilla de colores. Síganos en las redes sociales como Faja Salomé RD, Caixa Collection RD y Katy Ortiz 09. Recuerda que vendemos las mejores fajas del mercado. Salomé te lo dice la mamá de la faja. Katy Ortiz. Bueno, aquí tenemos una chica de la vuelta. Ella quiere saber qué faja le va a convenir. Yo le voy a poner unas 5,20 a ella. Así que ya está bien viendo el ante. Pónteme de lado. De lado. De por letra, por favor. Y ahora vamos a ver qué tenemos. Hola chica. Dile, dale pata. A ella le puso una faja que le quede incluso grande. Dale. Pero ella no aguanta faja. ¿Qué yo quiero? Que me moldee. Porque lo importante no es que te ahogue. Volteate. Simplemente que te moldee. Que ahí es que tenemos los errores. En la pierna. Ábreme. Aquí. Me corrige hasta aquí. Porque ahí es que está el error de muchas personas, de muchas mujeres. Que queremos una faja que no mate. Que me ponga... No. Es una que te moldee. Que el uso continuo de esta te ayude a moldear tu cuerpo. Por eso es que le digo que es bueno que vengan para asesorarla y explicarle qué faja ustedes llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No sé cómo tan delicada hoy, tan apetecida. No sé. Dos declaraciones que tuve en la ciudad de Nueva York. Me hicieron como que me sentiría como apetecida por hombres interesantes. Porque hay un Harumi Beauty Center. La super mega oferta que tenemos con la línea de Mía Moringa por todo este mes. Mil pesitos. Y te llevas la línea completa para que cuides tu pelo con este, se puede decir, producto que está hecho. Va a ser de elementos naturales como la moringa y un montón de sustancias más que van a eliminar la caspa. Van a faltarles el folículo. Por ende, el pelo va a salir mucho más hermoso. Y lo más importante de todo, mantener una melena hidratada. Porque cuántos pelos por ahí que, no sé, bueno, pelos no. Cuántas cabelleras por ahí que se notan a legua, que están súper resecas porque usted no la lava con la línea que le vaya. Así que, si quiere adquirir esta oferta, puedes marcarla ahora mismo en los teléfonos que van a aparecer en pantalla. 809-565-5224-829-745-7926. Llama y di que yo estoy diciendo que la línea completa de Mía Moringa la tenemos por mil pesos hasta finalizar el mes de marzo. Hola, doctora Marcia Castillo, quien viene con un tema que está en el tapete, ya que hace unos días se le diagnosticó ya de forma fehaciente de que Bruce Willis... Búscame una foto de Bruce Willis, por favor, para que lo pongan ahí las personas que no saben quién es. Almagedón y un montón de películas más. Es el quinto elemento. Señores, tiene demencia frontotemporal. ¿Verdad que sí? Así que se dice, doctora. Sí, así es. Ok, bienvenida, doc. Muchas gracias. A ver, y la doctora me estaba diciendo que no todas las demencias son Alzheimer. Es decir, que él no tiene Alzheimer. No, 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 no. Tiene una condición totalmente diferente y por eso quise precisamente que habláramos de eso porque existe la... Hay una tendencia, yo diría como universal o muy cosmogónica a pensar de que todo el que tiene un trastorno neurocognitivo o un trastorno demencial es Alzheimer. Y existe un espectro clínico muy amplio de síndrome demenciales. Es decir, que cuando una persona se le olvida cualquier cosa, y estamos viendo a Bruce Willis, quien era un papacito, doctora, cuando estaba joven, ya lamentablemente después la vejez no perdona. Sí, y déjame decirte, en realidad esta condición es una condición que una de las, de los red flags, por ser una condición que en una de sus variantes es hereditaria, es que suele presentarse en pacientes relativamente jóvenes, 57, 50 años. ¡Uepa! Sí. ¿Qué dato tan interesante? Señores, lo digo porque muchas personas dicen, ah, que se me olvida mucho tal cosa, tal cosa, y uno piensa, uy, mirelo ahí, doctora, cuando era bello. ¡Ay! Este hombre estaba muy bueno y en esa época se lo comió, mi amor, de mi amor, que ella es muy viva, mi amor. Ella se los come a todos cuando están buenos y después los bota y se busca uno nuevo, qué fuerte. Bueno, el caso es, yo le lidaba por ese hombre en esa época, el caso es, señores, que él lamentablemente dejó su carrera porque ya no podía memorizar los guiones. Esta es la enfermedad que nosotros decimos donde se pierden las palabras. Imagínate qué cosa tan triste porque la palabra es un instrumento que no, hay dos cosas que no distincionan en el proceso evolutivo del ser humano o del ser vivo, del hombre, porque nosotros somos parte del reino de los homínidos, aunque no creamos, nosotros también somos homínidos. Somos homínidos superiores, la posición del pulgar, la capacidad de razonar, o sea, somos el único homínido que se piensa pensándose, y la capacidad de hablar. Entonces, es una pena perder las palabras, o sea, cuando te quitan la palabra, te quitan todo. Y aquí lo primero, una de las cosas que es la quintesencia de la enfermedad es que se van perdiendo las palabras. Hace unos años, un año. ¿Es que uno deja de hablar? Sí, hace unos años, el titular es, Bruce Will tiene afasia. ¿Y qué es la afasia? A, sin, afasia, sin lenguaje. Existen diferentes tipos de afasia, de comprensión y de expresión. O sea, capacidad para integrar lo que te están diciendo y capacidad para poder expresar lo que tú estás pensando. Y luego está también la afasia global. Y existen otras que llamamos parafasia, pero una variante, porque la demencia frontotemporal está subtipificada. Está la variante comportamental, donde lo que predomina o el, por así la parte pivotal, son trastornos de conducta, que luego iremos disecando en el transcurso del conversatorio. Y está la variante lingüística, donde lo que prima es esa pérdida progresiva del lenguaje. No sé si tú viste la película Steel Alice, de Julian Moore. No. Ella tenía una, en la película es un biopic, imagínate, ella es una neurolingüista. Y ella está dando una clase y en un momento está hablando, una persona que vive de la palabra, está hablando y se le empiezan como a ir las palabras. Y luego entonces que vienen los problemas de memoria, los problemas de olvidos, los problemas de comportamiento, pero en principio su problema empieza con la palabra. Entonces, esta es una enfermedad donde se pierde la palabra, por eso el nombre antiguo era demencia logopénica. O sea, logo de palabra, pénica, de que se va perdiendo. Y aunque no es una entidad nueva, podríamos decir, ahora con las asesorancias magnéticas funcionales hemos ido podiendo dividir las diferentes variantes. Pertenece al grupo de las enfermedades neurodegenerativas, neuro, de sistema nervioso, y degenerativa, asociada a acúmulo de proteínas anormales, que es igual que el Parkinson, igual que Lela, la esquerda auxilaterale amiotrófica, igual que la enfermedad de Lewis, que es la de Robin Williams, la enfermedad de Lewis. Esas proteínas anormales se acumulan dentro de la neurona y la neurona dice, esta proteína no es mía y no la puedo sacar porque no la reconozco. Entonces, la neurona, al no reconocerla, lo que hace es que ella misma hace una especie de efecto kamikaze y se destruye. Se va destruyendo, pero no se queda quieta, no solamente señaliza la célula que está alrededor, dice, aquí hay algo que es anormal, es como un virus, es una proteína que no es normal y va dañando las otras células. Entonces, la enfermedad es neurodegenerativa, por eso es que es tan difícil encontrar la cura. Ninguna de esas enfermedades son curables, solamente son tratables. A mencionar las neuronas, nosotros, tengo entendido, no sé si es que estoy equivocada, usted como especialista en el área, me va a aclarar el punto. ¿Tenemos una cantidad determinada ya de neuronas o no? Ese es un mito. Nosotros tenemos alrededor de 100 mil millones de neuronas, pero tenemos la capacidad de ir produciendo neuronas sobre el tiempo. De hecho, hay un área en el hipocampo que es el área K3, el hipocampo, se llama hipocampo como el caballito de mar. Que está en el cerebro medio y que puede producir neuronas según ciertas cosas. Por ejemplo, el ejercicio estimula la neurogénesis, la producción de neuronas. Por ejemplo, la dieta mediterránea, la meditación, el buen sueño. ¿Te acuerdas que siempre me ha hablado de los tres doctores por excelencia? El doctor dieta, el doctor ejercicio, el doctor sueño. El doctor sueño, descanso. Ajá. Son factores que producen una sustancia que se llama neurotrofina. Neuro, de neurona, trofina, que produce células neuronales. Y hoy por hoy sabemos que hasta que morimos se van produciendo células nuevas. Wow, a usted ve. Yo estaba equivocada porque me habían dicho como que uno nace con cierta cantidad de neuronas y que estas medidas que se van perdiendo no se van recuperando. Y que por eso es que llegan un montón de situaciones a nivel. Hay situaciones que hacen que sí, que se vayan deteriorando las neuronas más rápido. Pero también hay situaciones que hacen que se recreen. Por ejemplo, que te dicen crea un bagaje cognitivo, como leer, aprender un nuevo idioma, que es lo que llamamos la neurogimnasia. Cosas como, por ejemplo, aprender un instrumento, la misma yoga, meditación. Pero hay cosas también que la dañan. Las malas noches, el alcohol. Y te sorprenderás. Por ejemplo, el sexo aumenta las neuronas. ¿Cómo? Sí. Sí. Atención. Ya veo por qué mi padre es tan inteligente. Se ha visto que la oxitocina tiene un efecto igual a la neurotrofina. Atención, doctor Francis. Frías, allá afuera. Tener sexo de calidad. Porque pasa algo, doc. Es decir. No es sexo por sexo. Exactamente. Es la oxitocina, sí. Sí, porque es que, por ejemplo, yo, particularmente mías, esperas, he decidido no tener sexo por tener sexo. ¿Por qué? Es una buena elección. Sí, porque no lo he llamado aún, pero llegué al país y no lo he llamado. Claro, pero he tenido unos encuentros sexuales con un francésito que veo que hay una diferencia cuando tú lo haces por hacerlo a cuando lo haces como, no sé, cuando hay una pasión de ambas partes, una entrega, no sé, como ese deseo de comértelo, devorártelo. Entonces, eso hace que todo eso se produzca. Entonces, ¿por qué? Claro. Cuando usted lo hace por hacerlo, nada de eso se produce. No, no, jamás. O sea, cuando, no viene al tema, pero lo que se produce durante, cuando tenemos el orgasmo, se produce la oxitocina y la oxitocina tiene que ver también con ese efecto neurotrófico de la endotrofina, tiene que ver, no es porque es el orgasmo, es porque lo que se produce a nivel neuroquímico. Es decir, mientras uno está ahí en la interacción. Sí, endocannabinoides, se producen endorfinas, se producen una serie de sustancias que generan bienestar. Fíjate que hay gente que hasta para dormir utilizan algo que es sexo solo, el sexo solo. Sí, 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 autocomplacerse. Es verdad, y oigan, señores, cuando uno lo hace, porque incluso eso tampoco se puede hacer por hacerlo, no, eso tiene que ser como que te inspires y que cuando tú llegues al clima, tú sientas como esa revolución interna y que tú caigas. Antes, Doc, nos estamos hablando un poquito del tema, pero no importa, yo tuve un novio cuando tenía 19 años. Yo era dueña de programa, me suena en polvo. Ok, que cuando yo tenía relaciones íntimas con él, yo quedaba profundamente, insofacto ahí mismo, incluso, él se iba y yo no me enteraba. Y él me arropaba y me dejaba, porque yo quedaba, era, eso era quizá por la pasión con la cual yo hacía eso, o lo hacíamos, que me dejaba en ese estado. Sí, es lo que tú dices, la calidad del sexo tiene mucho que ver con eso, aunque, por ejemplo, las mujeres y los hombres no asimilan el post-orgasmo igual. A las mujeres la oxitocina nos da deseo de abrazar, está demostrado, nos da esa sensación de intimidad. Al hombre le produce más relajación muscular, le baja inclusive el biorritmo cerebral, a nosotros nos da más sensación de intimidad. Tanto es así que la oxitocina, cuando tú pares, tú te imaginas ese canal del parto abriéndose. Eso es lo que, cuando nosotros damos a luz, eso es lo que hace la oxitocina, permitir que el canal del parto se prepare para tú dar a luz. Y que no sea traumático, que no duela tanto. No, y tú estás llorando, pero tú estás, ay, qué feliz, qué muchacho más lindo. Muchachos tal vez no están lindos, pero para ti es hermoso. Sí, claro. Ah, qué bueno. Entonces, de lo que usted ha mencionado, yo hago algunas cosas. Entonces, ya comer bien, descansar y ejercicio. Es decir que voy bien. Y el buen sexo también lo tengo esporádicamente, pero lo tengo, sí. Ok, ok. Mira, volviendo a irlo conductor del tema. Primero, establecer que existen dos patrones. El patrón que es frontal, ese patrón, explicar, el frontal. El lóbulo frontal es este lóbulo que tenemos aquí. Fue el último que se desarrolló en el proceso evolutivo del ser humano. Ahí tenemos a Phineas Cage. ¿Por qué te estoy trayendo? ¿Quién es ese señor? Ese señor fue el que nos enseñó el hito que nos hizo reconocer por qué somos humanos. Mentira. Sí, señor. Cuéntenos entonces, ¿qué quiero saber? No él, el estudio de su cerebro. De hecho, su cerebro está en Harvard. Phineas Cage era un hombre muy dedicado a su trabajo, era un conductor de tren, era una persona amorosa, dedicada, nunca faltaba a sus compromisos pecunarios, pagaba sus deudas. Y un accidente de tren, el conduciendo, se le clavó una barra desde aquí, atravesando toda la parte prefrontal. Lo llevan, le limpian su herida. El hombre no tuvo nada. El hombre quedó indemne, salvo tal vez la herida y todo eso. ¿No le afectó nada por dentro? Nada. Wow. A las cuatro semanas, la señora cuenta que el hombre empieza a jugar, a jugar en casinos, a ir a burdeles, a hablarle mal, a tener un comportamiento totalmente, hablar de manera procás, no quiere ir a la iglesia, tiene un comportamiento totalmente desenfrenado. Y eso nos hace entender que la parte prefrontal, o sea, la parte que está delante del frontal, esta área que está aquí, es el área que nos hace ser éticos, morales, ahí está el freno moral, la autocondición, o sea, la autocondición, quiénes somos, proyectarnos hacia el futuro, poder medir nuestras acciones en relación a qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Aunque hay un componente también social. Entonces, ese señor Phineas Cage fue quien nos hizo entender eso desde el punto de vista de la neurobiología. Entonces, cuando hay un daño a nivel frontal o prefrontal, porque también hay áreas motoras, se produce esa alteración. Por eso, en la variante conductual, por daño a nivel, acuérdate que frontotemporal, entonces estamos hablando de la variante frontal, hay alteración no solamente del comportamiento, del punto de vista de cómo la persona se comporta, empieza a comer de manera desmedida, a comportarse de manera inapropiada, a tener sexo a veces desenfrenado, o a veces simplemente a ser apático, porque también pueden afectarse otras áreas debajo, y entonces se afecta la cognición social, o sea, la capacidad que yo tengo de ser empático contigo, y las personas se vuelven apáticos, no quieren emprender nuevos proyectos, tú le dices, préstame ese plato, y te repiten, ese plato, o sea, hacen ecolalia, y a veces hacen ecopraxia, entonces hay falta de evolucionalidad, o sea, de deseo para hacer las cosas, o sea, pueden pasar los dos extremos, o que se frontalice y empiece a hacer esa cosa, le agarra a la muchacha del servicio, o le dice cosas, o sale a hacer cosas fuera de lugar, que antes, pero el papá no era así, porque el papá se está comportando así, o lo contrario, se vuelve una persona apática, poco conversador. ¿Pero esto sucede después de un accidente, después de una situación? No, yo te expliqué esa parte para entender cómo funciona el frontal, pero en el caso de la demencia frontotemporal, la variante que es conductual, la que es frontal puramente, es esa la expresión clínica, ese es el fenotipo clínico, ese comportamiento que puede ir de frontalizado, a cambios de comportamiento hacia lo más, o puede ir hasta cambios comportamentales hacia lo menos, apatía, depresión, falta de, como de, qué sé yo, de emprendimiento hacia las cosas. ¿Y eso cómo se va dando? Puede darse, o de manera progresiva, o de manera progresiva lenta, o de manera muy brutal. Me parece que en el caso de Bruce Willis, como él tuvo una variante temporal, y ahí debemos hablar del lóbulo temporal, que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que es el lenguaje. La variante de él fue una variante que tuvo que ver con las palabras, y él lo que hizo fue, no cambios de comportamiento, sino que hablaba y hacía baches lingüísticos. Entonces, después hizo sus problemas de memoria, porque en la parte medial del lóbulo temporal, hay áreas que tienen que ver básicamente con la memoria. Entonces, el paciente con demencia frontotemporal, nosotros lo reconocemos primero, porque debuta de manera temprana. Segundo, primero, problemas de lenguaje o problemas de comportamiento. Tercero, ese paciente puede fluctuar, además de esos dos patrones que hemos hablado, a un deterioro progresivo lento. O sea, no es como el Alzheimer, que a veces puede tener un deterioro rápido o lento, dependiendo de la penetrancia. Cuando tú buscas el historial familiar, puede haber una variante autosómica dominante. O sea, si el padre lo tuvo, el hijo puede tenerlo. Y otra característica es que ese paciente desarrolla muchas estereotipias. Estereotipias son acciones manuales repetitivas. O sea, agarra la cosa con la mano, vuelve y hace lo mismo, hace lo mismo, que es lo que llamamos carpología. Desarrolla cosas compulsivas como comer cosas de manera repetitiva, sobre todo cosas dulces. O puede tener rigidez mental. O sea, que tú le digas, pero no salga por esa puerta, sal por esta. Y él no sabe salir por esa puerta, solamente sabe salir por esa. Entonces, esa rigidez mental lo vemos mucho en la variante frontal. Lo lastimoso de esto es que aunque no tenemos todavía una cura para esto, los tratamientos solamente ralentizan la enfermedad. O sea, la enlentece, pero no la curan. Y aunque un equipo de neuropsicología puede hacer rehabilitación cognitiva, podemos utilizar medicamentos que inhiban lo que es la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la memoria. Podemos utilizar logoterapeutas que ayuden a trabajar el lenguaje y otras medidas integrales. No tenemos un tratamiento que cure esta enfermedad, como no la hay en ninguna de esas enfermedades neurodegenerativas. Wow, Doc. ¿Eso quiere decir que cualquier situación a nivel del cerebro, es decir, eso no tiene cura? Las enfermedades neurodegenerativas, al ser enfermedades, la mayoría de ellas idiopáticas, idios, intrínseco, patos de enfermedad idiopática, que no se conoce lo intrínseco de la enfermedad, o sea, no se sabe la causa. Al no saber la causa, no sabemos la cura. Lo que tratamos casi siempre es lo que, en términos generales, sabemos qué influye en la progresión. O sea, si sabemos que la acetilcolina es el neurotransmisor de la memoria, damos medicamentos que ayuden a que haya más acetilcolina. Si sabemos que, por ejemplo, el glutamato destruye la neurona, damos medicamentos que modulen el glutamato. Si hay alteraciones conductuales, damos medicamentos que ayuden a que el paciente no esté hiperactivo, que no se pierda, que no tenga alteraciones durante la noche, porque muchas veces los pacientes con síndrome demencial hacen lo que se llama el síndrome de puesta de sol. ¿Y eso qué es? El síndrome de puesta de sol o estado crepuscular, es que, y no de crepúsculo, después de las seis, por un tema de ritmo circadiano, los pacientes se desorientan y dicen, me voy para mi casa, esta no es mi casa, recogen sus cosas. Estando en la casa. Estando en la casa. No, que tengo que ir porque la niña está sola, o tengo que ir a buscar mi esposa. Hacen como un, hacen como una, se retrotraen a cierta etapa de su vida y se desesperan, y desesperan a la familia, porque es muy difícil. Un cuadro de agitación y delirio, que ya generalmente entre las ocho, vuelve a su medio normalidad. Pero las noches de los pacientes con demencia es muy difícil, porque a veces o se quieren salir, o sea, hay muchas personas con demencia que se han salido de noche y los familiares a veces no se dan cuenta porque creen que están en la cama, si no hay un cuidador. Ok, pero todos estos síntomas o manifestaciones se pueden controlar con medicamentos. Claro. Es importante que si el paciente ya tiene una demencia avanzada, que sabemos que tiene una desorientación visoespacial, o sea, que no reconoce bien su entorno, o se desorienta de noche, o puede haber riesgo de autolesión, que, por ejemplo, los cajones de los cuchillos se cierren, que los llavines del baño no se puedan cerrar por dentro, porque hemos tenido casos de pacientes que se caen en el baño y nadie se da cuenta con un trauma craneal, por ejemplo, o una fractura de cadera. Todas esas medidas, que es lo que llamamos habilitación doméstica, es para darle seguridad al paciente con un trastorno demencial. De hecho, por ejemplo, eso de las cerraduras por dentro y en las habitaciones con los pacientes que no duermen todavía con cuidadores, porque los cuidadores se ponen casi siempre ya cuando el paciente está muy avanzado. Y recordemos que el cuidador es el héroe detrás del paciente, imagínate. Esas enfermedades se le diagnostican al paciente, pero las sufren los familiares. Es cierto, por supuesto. Consume, consume de una manera que tú no te imaginas psicológicamente. Se llama el síndrome del cuidador y hay un día dedicado al cuidador, porque el cuidador se desgasta 24 o 7. También descansar. Descansar. Wow. Entonces, Doc, cuando identificamos de que algo está pasando para que esto pueda ser, como dice usted, enlentecer el proceso de degeneración, entonces, ¿qué debemos de hacer? Actúan en ello básicamente cuatro especialistas en la demencia frontotemporal. El neurólogo, el psiquiatra, el logopeda y el neuropsicólogo. ¿Qué hace cada uno de estos pivotes de la parte médica? El neurólogo va a establecer primero el diagnóstico, o sea, sus banderas rojas. Es un paciente joven con trastornos conductuales, que lo primario no es la amnesia, como en el paciente con Alzheimer, sino los trastornos de conducta o la pérdida del lenguaje. Y un paciente joven con historial familiar. Ok, me parece que puede ser una demencia frontotemporal. Le mando a hacer un scan o una resonancia, veo que hay una atrofia frontal y temporal, colinda con esto. Entonces, puedo hacer mi diagnóstico clínico y magenológico y establecer un tratamiento. Pero lo mando al neuropsicólogo, que es un especialista que aplica baterías cognitivas y esas baterías cognitivas son muy congruentes con eso. El neuropsicólogo puede también hacer lo que llamamos neuroestimulación, que ya es una herramienta muy al día que tenemos para trabajar la neurorehabilitación de las áreas que están funcionales basados en la neuroplasticidad y basados también en la reserva cognitiva. O sea, nosotros trabajamos para fortalecer nuestro cerebro precisamente porque si en un momento pasa alguna de estas cosas, la reserva cognitiva es lo que nos va a ayudar. Por eso es importante fortalecer nuestro cerebro, tener cosas ahí. No tener esto nada más como un casco vacío, sino ponerle herramientas. El psiquiatra, el psiquiatra nos va a ayudar a manejar las partes conductuales, anímicas, comportamentales, por ejemplo, la psicosis, la depresión, el delirio, los estados nocturnos de desorientación. Pero un equipo. Es un equipo. Y el geriatra, perdón, que no lo mencioné, porque el geriatra es el médico integral del adulto mayor que ya está en casa. O sea, si es un paciente que está avanzado y necesita asistencia domiciliaria, el geriatra hace una atención integral y nos ayuda como a organizarnos a todos para que todos trabajemos como en un mismo frontalmente. En un mismo carril. En un mismo carril. Exactamente, para que este paciente pueda llevar como un estilo de vida lo más normal posible. Y también ayuda, ¿sabes qué? A desmedicalizar. Nosotros no estamos aquí acostumbrados a eso, sino que nosotros estamos acostumbrados como a meter más pastillas, más pastillas, más pastillas. Y eso está orientado a nuestra cultura, a nuestra cultura, pero también está muy orientado a los familiares, a veces que quieren pongámele una pastilla para esto, una para esto. A veces no, a veces al contrario, a veces hay que desmedicalizar y la desmedicalización es un arte porque los geriatras son expertos en eso. No, mire, este hace interacción con este, este hace interacción con este, este hace lo mismo, este puede funcionar con esto. Entonces, a veces esa polimedicación, esa polifarmacia se convierte en una bomba de tiempo. Que pueden tener sus efectos secundarios como todo tipo de medicamentos. Como todo tipo de medicamentos. Mencionar algo muy importante ya para finiquitar, que con una simple imagen de cerebro, con una resonancia magnética, podemos determinar si hay alguna situación a nivel neurológico. Mira, una resonancia magnética puede orientar perfectamente. atrofia frontotemporal, aunque lo ideal fuera a ser, por ejemplo, una volumetría, o sea, hacer una resonancia que se llama con volumetría del hipocampo frontal o, por ejemplo, un pescán, pero un pescán te cuesta 90 mil pesos. Y en este país no tenemos, lamentablemente, esa seguridad médica que tú puedas ir a un centro médico público y que te lo hagan. Jamás. Y los seguros no cubren el pescán. Yo, cada vez que lo indico, yo se lo indico y le digo, mire, eso se hace aquí, no voy a mencionar dónde, en tal sitio, porque nada más se hace en un solo sitio y cuesta tanto. Monopolio. Eso se llama monopolio. Y no lo cubren lo seguro. Pasa igual con el Alzheimer para los biomarcadores que tú sabes que se hacen. ¿Perdamos mal entonces porque son enfermedades que están acabando ahora mismo con la humanidad y se supone que tienen que estar cubiertas por el seguro? Por suerte, al contrario de lo que la gente piensa, los médicos dominicanos tienen muy buen, muy buen ojo clínico. O sea, tienen buen ojo clínico, tienen, saben hacer, le ponen la mano a los pacientes. Y es posible que la gente piense que todavía la medicina aquí está como comercializada, pero tú te vas a otros países y no le pones la mano a base de imágenes. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. No, le hice la pregunta porque como me hice una resonancia hace poco a nivel cerebral porque como está, bueno, aún estoy, pero ya estoy en la etapa final dejando los medicamentos y demás psiquiátricos porque usted sabe que yo estoy también cuidando mi salud mental. Entonces, como yo soy una persona que soy muy ansiosa, entonces me sometieron, yo fui donde mi psiquiatra, yo fui donde mi psicólogo y estoy en terapia, en psicoterapia y demás familiares, pero ya los medicamentos me los dan bajando, ya estoy en 25 miligramos diarios, quiero decir que ya está mi última caja, tratamiento por seis meses, gracias a Dios, en seis meses pude como controlarme y estoy trabajando para poder estar así tranquilita y ecuánime en mi vida sin necesidad de medicarme, pero ya eso lo determinan los especialistas en el área. Entonces, como me mandaron a hacer eso para ver cómo yo estaba y me dijeron que todo estaba bien, entonces estoy tranquila por ese lado. Así que muchísimas gracias Doc por toda esta información y para las personas que tienen sus dudas aún y desean hacer una cita, vamos a dar los contactos y redes. Estamos en Instagram y estamos también en YouTube como arroba doctora.marciacastillo. Bueno Doc, muchísimas gracias. Señores, llegamos al final ya de esta entrega de La Belleza es Mía, jueves, de todo un poquito, así que gracias a ustedes por estar siempre pendiente a este espacio para poderse, me gusta cuando la gente me dice, Mía, yo aprendo mucho porque es que no hay programas dedicados a la salud y tú te encargas de eso, también de la belleza, pero más en la salud porque cuando estamos bien por dentro se manifiesta por fuera. Así que un besote inmenso, a ustedes gracias una vez más, nos vemos mañana, besos, bendiciones, bye, bye. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento, la belleza es fea comienza, comía bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito, a ella le gusta mucho. Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center.